Música Nos reunimos todos los amigos, los que estamos aquí en Maella y los que están estudiando o trabajando fuera A ver, entre críos y todo, que ya empezamos a tener descendencia pues somos hoy, este año somos 36 Me parece que somos 15 niños y el resto adultos Pues sí, sí, nos fijamos en cómo lo hacen nuestros padres y gente mayor que son ellos los que nos han enseñado cómo se hace Ahí hemos sacado el sofrito y ahora estamos poniendo todo lo verde que es cebolla, o sea, hay pimiento, hay espárragos trigueros hay un poquito también de, ahora vamos a poner tomate chorizo rojo, que ya vimos ahora en este momento y hemos hecho el sofrito de la carne Conejos ponemos, 72 conejos patatas, 175 kilos de patatas 40 kilos de costilla arroz, 36 kilos y ya después ya pues cebolla y todo esto ya en plan más pequeñico pero también en cantidad grande Ahí lo que hacemos ayer es freírlo todo freírlo todo y ya dejarlo preparado cortado la cebolla, el pimiento, patatas, todo cortado y ahora aquí lo que llegamos a hacer ya y empezar a meterme material Realmente la gran baza de esta fiesta es la gente joven que haya cuadrillas de 14 años que se hayan inscrito a la sartané y eso es lo que, la verdad es que lo que nos da esa baza para continuar y es la única fiesta en la que ves dentro de un rato verás bailar a la gente de 60 años con la gente de 14 disfrutando de la fiesta y pasándolo bien que es a lo que viene la gente, a comer y a pasarlo bien Para mí es uno de los días más bonitos del año la sartanada en Maella es un día de reencuentros, de convivencia de sonrisas, de disfrute y luego viene lo más importante que es comer la sartanada Yo creo que este año ha sido el año que mejor Estaba sensacional de sabor, estaba buenísima y la verdad que hemos disfrutado un año más la sartanada con todos nuestros amigos aquí en Maella Pues sí, la verdad es que es un año de récord Este año hemos superado el récord que teníamos de 61 cuadrillas concursando Este año son 64 y estamos muy contentos Hay también récord de participación en la comunitaria en la sartanada comunitaria y vamos a superar con crecer los 2.000 Bueno, hace 14 años que hacemos esta fiesta se ha acogido muy a gusto y la gente viene a probar si gana el concurso, si la hace bien y vienen de todas partes de España pues a concursar y la verdad que estamos contentísimos de que vengan y que disfruten un día como esté porque además se pasa muy bien José Ángel Poblador Barceló de la cuadrilla Sin Efes Tenemos con nosotros a José Ángel el decimocuarto ganador de la sartanada y lo tenemos con nosotros Bueno, felicidades Muchas gracias, muy bien, muy bien muy contento porque nos ha salido de momento un día muy bueno y a disfrutar del día y más si nos otorgan el premio digamos que ha salido de las más buenas que siempre hay muchas de muy buenas que es difícil decir esta es la mejor pero bueno, muy contento ¿Y cuál ha sido vuestro secreto? Un poco en el plato a lo mejor Pues amor, compañerismo, ayuda de todos y bueno De toda la cuadrilla ¿Tú también tienes algo que comentar o no? Yo no, no, no ¿Y tonto? Realmente el cocinero real ha sido él También ha sido el pinche He sido el pinche Es hecho de pinche pero vamos bien Ha salido muy buena ya lo teníamos claro que íbamos a ganar Luego comentabas un poquito lo especial que es esta fiesta ¿Por qué a la marja es? Porque reúne a toda la población jóvenes, niños, gente mayor Y a ver, a la pista está que todos estamos muy unidos y juntos y un día bonito Pues nada, supongo que ahora tocará disfrutar un poquito de la fiesta, bailar Y tanto, y tanto Sí, sí, a disfrutar del día Y eso Que el día se hace corto El día es así Pues va, perfecto Y muchas gracias, eh, por todo Muy bien, muchas gracias Venga, hasta luego Hasta luego Tan preciso a mí De decir Todo esto que te digo Pero suena sin sentir Que eres tú mi gran amigo